Este miércoles 17 de mayo de 7 y media a la mañana a 12 mediodía, se realizará la gran feria del productor institucional 2023 en el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Habrá ventas de productos agrícolas, plantas, artesanías y comidas elaboradas por los padres de familia de este centro educativo. También habrá un puesto de salud para la toma de presión, azúcar, vacunas e información también adicional. Para quienes aman la zumba también se estará practicando, habrá juegos de turno, granja educativa, música, concursos y más. Así que este miércoles la feria del productor institucional será en el Centro de Educación Especial.